Míralo ahí, dímelo, dímelo, qué va a pasar, estamos bien papi, estamos bien activos, con muchas fequeas y cuéntame, crónica de la cuarentena, crónica de la cuarentena, le estaba explicando a la gente que esto, verdad, además de instruirlo, no instruirlo porque yo no sé tres carajos, este, pero además de decirle, verdad, cómo, cómo la está pasando, cómo está pasando la varias gente, varias personas, este, también quería apartarme un poquito de toda esa negatividad que estamos leyendo, que estamos, verdad, que estamos viviendo día a día, verdad, y darle un poquito de contenido para que tengan y se informen también, este, quería empezar contigo porque, eh, adelante, verdad, eres, eres, eres una persona que aprecio mucho, que, que, que estamos, que hemos jugado este deporte, verdad, desde chamaquito, pero también era una persona, verdad, que está casada, que tiene sus hijos, algo que mucha, mucha gente mucha, mucha, la población general, ¿verdad? Se puede identificar con, con Filiberto Rivera, porque muchas personas están struggling right now, ¿verdad? Struggling. Con toda esta cosa, ¿verdad? Y, y, y nada, Manu, este, te quería preguntar lo primero, ¿dónde, dónde estaba o cómo recibiste? Eh, la noticia, eh, la noticia, ¿dónde estaba? ¿Qué estabas haciendo? Pues mal, cuando recibí la noticia. Cuando recibiste la noticia de que, de que iban a cancelar el, 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 el BCN y ese tipo de cosas. Sí, porque la noticia, buenas noches, muchachos, buenas noches a todos los que están conectados, gracias a Ali, por la primera invitación. Mira la belleza, miren esta belleza, mira, 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 nariz perfil, me entiende, nariz, nariz perfilada. ¿Me entiende? Mira, bueno, este, volviendo al tema, eh, estaba, estaba en San Juan, estaba en Aguada, perdón, estábamos practicando, y cuando salió la noticia que iban a cancelar el torneo, pues, este, estaban en el camerino, íbamos a practicar, by the way, teníamos práctica ese día, y cuando, pues, salió la noticia grande, pues, nos reunieron, nos dijeron cuáles eran los próximos pasos sobre la liga, sobre el equipo y sobre todo, y, pues, ahí, pues, nos dijeron lo que teníamos que hacer, y, pues, ahí, ya tú sabes, tuve que hacer un par de, un par de cositas, entregar el apartamento, eh, quedarme con el carro un ratito más, y, pues, hacer el viaje de Aguada para acá, porque, en verdad, hay que estar con la familia, y no, pues, no se podía estar afuera tanto tiempo, caballo. Nosotros, yo, yo estaba, ese día, el jueves, el día que lo suspendieron, yo estaba en Ponce, yo me estaba quedando en San Juan, obviamente, pero ese día jugábamos en San Germán, y, achi, nos tenían todo el tiempo dándonos updates todo el tiempo, la liga se reunió y cancelaron el juego, luego de eso, nos reunieron a nosotros allá, este, lo mismo, nos dijeron lo mismo, como, veras, tienen que, exacto, para entregar carros, tienen que, carros, este, cheques, te damos el cheque mañana, este, en la casa, porque tienen que ir. If you want to get the fuck out, que get the fuck out. Era, no te quiero cerca, caballo. No te quiero cerca, distancia, distancia. Tómalo, pero, pero, fue bien fuerte, yo sé que la primera preocupación de todo el mundo fue, vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a cobrar. Exactamente, así fue nosotros, todo el mundo hablando de que, mira, se va a cancelar el torneo, se va a cancelar las prácticas, hasta nuevo aviso, y nosotros, era 14, creo que fue, y era, creo que, el fin de semana, y la primera pregunta nos miramos, mira, caballo, este, olvídate el corona, pero yo el cheque, caballo, ¿qué vamos a hacer con el cheque? Ya lo trabajamos, oíste, pero gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos una, una administración bastante seria, y pues, nos depositaron al próximo, al próximo día, y nos hablaron, claro, o sea, nos dieron los pasos a, que se va a hacer, y pues, maleta en go, caballo, ¿qué hay que irse para su casa? A mí, por lo menos, la gente de Guaynabo, exacto, regó muy bien con nosotros, y nos pagaron esa quincenita, este, nos dejaron los apartamentos, como hasta la semana que viene, pero pues, que ni bueno, se puede hacer tres carajos, pues yo no puedo ir para San Juan, no podemos, mira, ¿dónde están los yerritos? Mira, mira, ¿quién está aquí? Mira, dile, dímelo, por ello, díle, saluda, saluda. Mira, saluda, que tienes mucha gente fanática, tú. Mira, este... Espérate, que te voy a saludar el otro, espérate, que el otro está llegando. ¿Dónde está? No lo puedes dejar atrás. Díme, este que hay de Guaynabo, este que hay de Guaynabo. Este es, los famosos de Mero Caballo. Los duros, los duros. Mira, aprovechando que ellos están ahí, cuéntanos de la rutina tuya. Yo la conozco. Diariamente, ¿qué estás haciendo? Tienes dos hijos de la misma edad, o sea, tienes que estar bien fuerte, ¿verdad? Estar, mantenerlo entretenido, ¿verdad? Para, y alejarles también, ¿por qué no vemos a nuestra abuela? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no hacemos cosas? O sea, ¿cómo ellos pueden interpretarlo, entender esto a tan corta edad? Pues ahora mismo, gracias al corona, pues estoy pasando el tiempo de mi vida, ¿sabes? Estoy 24-7 con ellos. Duro. De hecho, que pusiste un video ayer, para que lo vayan a ver, durísimo. Él haciendo una competencia con Carla. De Satrón, con Carla, matando el tiempo. Durísimo, durísimo. En verdad, pues he estado con ellos mucho tiempo. El tiempo que no estoy acostumbrado, porque siempre estoy, si no estoy en Puerto Rico jugando fuera, a dos horas de aquí. Estoy en México, que se hace difícil. Y la dueña es la que siempre está pendiente de los nenes. Y ella, pues, es la MVP, como digo yo. Y pues, me he mantenido, me he mantenido. Para mí, ellos son la rutina de todos los días. Ellos son mi ejercicio. Estar bregando con dos gemelos de cinco años, para arriba y para abajo, no se callan, quieren jugar todos los días. Hay que cocinarles, porque ahora me llaman el Che Rivera, porque tengo que cocinarles, ¿me entiendes? Pero me he mantenido, nos hemos mantenido bastante positivos y nos hemos explicado la situación que se está pasando en el país, se está pasando mundialmente. Yo, pues, gracias al colegio también le he explicado mucho de cómo se tratan las cosas, cómo se saluda. No se puede hablar cerca de las personas, no se puede estar aglutinando a muchas personas. Todo ese tipo de cosas. Y los nenes, pues... ¿Y el colegio les dio, les está dando asignaciones o ustedes también ando con eso en parte de la escuela? Pues, gracias a Dios, hoy llegaron las primeras dos asignaciones por el via-via chat que se le enviaron a Carla y la estamos haciendo con ellos. Y eso, pues, nos lo hemos mantenido un poquito. Y tienes que estudiar tú también, porque acuérdate que me dice Soto, para que lo sepan, este se graduó de Messi y Soto, porque yo no estaba jodida. Así que tienes que... Mira, este, quiero decirte que me gradué con, para los que no sepan, me gradué con 3.5 de altos honores, de Messi y Soto. Pero caballito de Messi y Soto. Aquí los que están contestados saben que Messi y Soto, los que están... Bueno, ahora mismo no existe, porque ahora mismo, pues... No hablemos de eso. Pero, este, los que saben de Messi y Soto saben que es un buen colegio, un colegio privado. Era, 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 porque murió. Pues María, María se lo llevó, ¿sabes? Vamos a decir que María se lo llevó, caballo. Duro, duro, duro. Para los que nos están viendo, este... No venga, brother, ya hablo. Este, Fili pregunta por el... Pero no voy a dar los detalles, la cuestión es que está tarde. Tienes que sacar Disney Plus, ¿ok? Tienes dos crías ahí, papi, que se van a estar pegados al televisor durante todo el tiempo, ¿ok? Es que lo que pasa que cuando... Es que, es que, es que, es que una de las cosas que me dijeron los apoderadores, hay que ahorrar. Y eso son maneras de ahorrar, aunque los negros lo están pidiendo, pero... ¿Qué pesos mensuales, caballito? Son seis dólares mensuales. Mira, saca el trial, saca el trial para que lo vea una semana. Y después cambia el email, pone otro email para el trial. Ah, ¿quieres ver Disney Plus, verdad, papi? ¿Quieres ver Disney Plus? ¿Quieres verlo? Ah, pues está bien, está bien, vamos. Van Free pregunta que si alguna vez jugamos en contra Valpo versus Utec. No, no, no jugamos en contra. Y de hecho, ¿qué año tú te graduaste? Yo me gradué en el 2004. El 2004, ok, ok. Yo me gradué en el 2006. Es que lo que, este, para la pregunta de la contestación de Van Free, pues es porque la sencilla razón de que Utec es una división bastante alta y siempre juega, siempre juega con escuelas grandes, pues como Cesar Tech, New Mexico, Duke, North Carolina, ¿sabes? Nosotros teníamos un buen itinerario. A cambio, que va el paraíso, lo único juego que tuvo fue Duke. Nosotros jugábamos contra Messi y Soto, jugábamos contra Santa María. Mira, mira, Alexis está diciendo que te pongas la headband a los likes. Sí, cabrón, Alexi. Pero ya tú no usas la headband para jugar, ¿verdad? Sí, ahora la uso todavía, pero también estoy usando el headband ese grandote que está... Ah, el chino es el grande, exactamente. Pero como quiera, pero... Tú tienes entrada, tú tienes entrada. Pero es que las entraditas están lo más bien. Ya, es que ya cuando oí estás los 37, papi, yo estoy canoso. Yo estoy... Ah, oye, hablando de eso, ¿qué estás haciendo para recortarte? Pues caballo, este, no sé, yo creo que le estoy dando la máquina a Carla. Carla es la que me pasó la máquina. Y no lo hizo tan mal, ¿verdad, Camilo? O sea, lo hizo bien. No, coño, se ve bien, se ve bien. O sea, que por si acaso a los que necesiten un recorte, pues no se puede salir a la calle. Pero cuando volvamos a la normalidad... Era, hablando de eso, yo tuve que aprender a recortarme yo mismo. Yo lo que hago es que voy a ir a donde el barbero como una vez cada dos o tres semanas. Y después yo estoy refinándome todo el tiempo. Pues yo tuve que aprender, papi, porque la primera vez que yo estuve, que me fui para Estados Unidos, le dije a la persona con quien yo veía, mira, llévame el barbero. Entonces yo llego allí, llego el barbero, mucho blanquito. Ah, yo, I want a low faith, you know, I want a low faith. Papi me lo temaron acá arriba. Yo salí llorando una boina bien cabrón, bien cabrón. Y yo salí llorando, le dije al tipo, mira, parate en Walgreens. Me compré una máquina y desde esa vez empecé a hacerlo yo, yo, hasta que aprendí. Cuando me hacía unas líneas, coña con bolígrafo. Pa, 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 pa. Me dibujaba un par de pelitos y ya estaba bien duro en eso. Mira, caballo, ya que estamos aquí en el chat, yo te quería hacer una preguntita bastante seria. Debido a tus entrenamientos, los otros días, no sé si ustedes vieron los entrenamientos de Ali Berdiel, sabe que Ali es un tipo bastante chistoso en las redes. Y te quería preguntar por qué la vestimenta de, sabe, tenis bajita sin media y unos licras, sabe, qué estás tratando de traer, sabe, estás trayendo polémica. O sea, el entrenador te dijo que lo hiciera, o hay otra cosa que no sabemos detrás de eso. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Primero que estoy en la intimidad de mi hogar. Pequeño detalle, pero que lo voy a postear y lo poste y lo poste para toda la persona. Papi estaba cómodo, quería estar cómodo, ¿me entiendes? Ahora como se usan los pantalones Putin, pues se usan los pantalones Putin. Habían unos licras por ahí de la novia que lo había tirado por ahí tirado y me los puse. Me los puse para acá arriba. Pero entonces, si te das cuenta, si ves los ángulos de la cámara, son siempre de frente para que vean el cañón corto, ¿me entiendes? Como es cañón corto. Sí, pero por eso te iba a decir, porque es que... Si me venía de lado, se reía. Te iba a decir, es que como es cortito, tienes que mantenerlo en una sola posición. Para las personas que te están viendo, porque son hombres y mujeres, y la gente pues piensa, te ven por la calle y ¿qué van a decir? Diablo, el caballito. Pero, coño, dicen, ese tipo pues, coño, tienen las piernitas así, pero en verdad fue por llamar la atención porque estoy bien aburrido. No tengo nada que hacer. El próximo... Hay que hablar con Fabián para los entrenamientos. Bueno, ¿te está enviando la rutina? Sí, me está enviando una rutina diaria. La he estado haciendo. ¿Tú la estás haciendo también? Sí, la estoy haciendo, pero como yo no puedo estarle enseñando, yo no, yo no, sabes, yo se la envío privada a él. ¿Sabes? Porque mi cuerpo no es el tuyo. ¿Sabes? Y somos cortitos también. Oye, yo creo que somos los más flacos del BCN sin abdominales, tú y yo. Las personas más flacas sin abdominales, hermano. Caballo, si yo te cuento que eran más... Nacieron creo que dos, en los últimos tres meses. No sé cómo te hablo, caballo, pero... Se lo tengo que preguntar a Fabián, pero te lo juro. Tengo el pagochón acá abajo, el pagochón está cabrón, no quiere morir, no quiere morir. Aquí, caché. Sí, le voy a decir un par de cosas para... Mira, un par de cositas, un par de preguntas que tenemos en este trigo. ¿Qué series de televisión estás viendo ahora mismo? Caballo, pues acabo de terminar una que se llama You, que se la recomiendo, muchachos, en Netflix. ¿Cómo se llama? You, así mismo, Y-O-U. You, you, de tú. Es de este Psycho Pad, que se enamora de esta muchacha y... Se vuelve loco. Así es un Psycho. Los Psycho, papi. Es mi canción Psycho, muy buena, by the way. Escuché la canción Psycho también. Sí, son dos series, y la tercera serie es en abril de 2021, o sea, que va a tener tiempo. Ok. Sabe que estoy viendo esa, estoy viendo este... ¿Le están metiendo al PlayStation? Le estoy metiendo al PlayStation, pero duro, caballo. Fortnite, un poquito de Warzone. Warzone, bajé Warzone y no entiendo tres... O sea, es que estoy atrás. De hecho, después de aquí, pues nos conectamos para jugar. Seguro, y es que si quiera conectar, pues envía el tag ahí, le metemos, pero a fuego. ¿Sabes? Somos comunicativos y le metemos, pero este... ¿Y en Fortnite? ¿No te gusta eso de Fortnite? Aquí en Fortnite, mira lo que pasa con Fortnite. Fortnite, yo me acuerdo, ha venido a Estados Unidos y mi sobrinito, diablo, tienes que meterte a Fortnite, estoy bien duro, pam, pam. Y yo, pues no, dale, juega. Papi, él ganaba, todo el tiempo ganaba, pam, 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 pam. Y yo, ok. Y después de eso pasó un tiempo porque Fortnite todavía para ese tiempo no era famoso. Después pasaron como tres meses y la gente empezó a jugar, papi. Y yo empecé demasiado tarde. O sea, yo entraba. Yo era una estupidez. Yo entraba y me mataban rápido. Yo ya como los locos cogiendo por ahí, no se había construido nada. Y yo, oye, pa' el carajo, ya estaba demasiado tarde. Estaba demasiado tarde. Sí, pero es que tú eres una persona bastante, bastante ocupada, ¿sabes? Con el baloncesto, la música, ahora mismo los bailes exóticos para las redes, ¿sabes? ¿Cómo tienes tiempo para el PlayStation, brother? Me necesitaba demasiado tiempo para aprender este Fortnite y no podía, no podía. No, no. Pero, Alesi, Alesi, tienes que bajarle. Aquí estamos hablando de Alillo. Nadie te invitó. A ti nadie te invitó. Alesi, vamos a hablar contigo después, papi. Este no sabe hablar. No sabe hablar. No sabe hablar en las entrevistas de BCN. Háblala aquí. Mira, pues yo creo, pues, que en verdad estamos aquí. Saludos a la gente que es Alillo. Los quiero mucho a los piratas, a la gente pirata. Las quiero mucho. Y muchas gracias a Erika Ayano, que me está dando la oportunidad. Exacto. Y a Roca, que me filmó tres años. Pero, a ver, algo bien importante que quería hablar era que nosotros, y especialmente en esta situación que estamos ahora, hay que trascender, hay que buscar alternativas fuera del baloncesto, porque, verdad, el baloncesto no es para siempre. Y tú has sido bien inteligente en cuestión de cómo administrar tu dinero, cómo ganancias. Ahora mismo, Bart, tienes un proyecto. Sí, mano. ¿Verdad? Gracias a Dios que trajiste eso a la sal. Y de verdad que son muchos años de carrera que uno le ha metido a esto. Y de alguna manera tiene que sacar, tiene que invertir en algo. Y eso es positivo. Y a los jóvenes que nos están escuchando ahora, a lo mejor es guardar tu dinero y ahorrar, porque uno sabe cuándo llegan las vagas flacas. Y sean los ahorros los que te saquen para adelante. Y de verdad que en este momento, pues, voy a montar un negocio junto al boss, a Fabián Amaya, que es el entrenador de la selección nacional, de tuyo en los mes de Guaynabo, el caballo, que está ahí en el Perfect Workout, en el PW en Bayamón. Y con él, pues, voy a abrir un Recovery Center para atletas en prioridad, pero también para muchas personas que entrenan. Y eso es bastante, bastante, bastante bueno para recuperación, para mantenerte saludable. ¿Qué tipo de máquinas vas a tener? Y explicarle a la gente, de verdad, un poquito lo que sí conlleva el Recovery. ¿Qué tipo de máquinas vas a tener? Pues voy a tener, en los equipos que voy a tener, voy a tener saunas infrarrojos, saunas de vapor, piscinas de frío y caliente, modernizadas, de 2020. Voy a tener botas Air Relax, que son las botas de compresión que usamos nosotros los atletas después de cada juego, que eso es para estimular la sangre, para recuperar bastante rápido cuando lleven back-to-backs, tú sabes de eso. Voy a tener una persona también que va a estar enfocada en la parte del masaje y de la terapeuta. De la misma manera vas a tener masaje, pero si quieres terapia de tobillo, rodilla, hamstring, cubins, cualquier tipo de masaje, pues también lo vamos a tener. Vamos a tener un proyecto bastante bueno para las personas que necesiten, sabes, recuperar, mantenerse saludable, personas que le hace falta ese dormir. La gente te ha tenido un problema con las espaldas, con muchas cosas, con su cuerpo. Recovery Center, se va a llamar Level 2 en Bayamont. Es turísimo porque nosotros, yo no me acuerdo, o sea, no ha habido para nosotros un lugar para nosotros ir, ¿verdad? Fuera de lo que nosotros tengamos en nuestros equipos que nos provean nosotros mismos, pero está también mucho el atleta que hace crossfit, el atleta que va a lograr el gimnasio y no tienen ese tipo de herramientas. Por lo que va a atraer, está durísimo. Está durísimo y es innovador más que todo. Es innovador y para que lo sepan, eso va a estar en Bayamont como en cuantas semanas. Luego, ¿verdad? Luego de todo el coronavirus que pase, ¿verdad? Pues ya, si Dios permite, ya llegar a los saunas, ya las botas las tenemos, ya me entrevisto con unas personas para el masaje y ya lo que falta son las piscinas que deben de estar llegando a fin de mes y ya, si Dios permite, pues el próximo año, a principio del próximo mes, perdón, ya estamos con el Level Up para ustedes, para el que necesite, de verdad que vamos a estar en el mejor gimnasio también, que el que no sea, pues The Perfect World con Fabi y encima, caballo, para encima. Para encima, para encima, qué duro, qué duro. Mira, papi, pues nada, algo más que quieras añadir, lo quería dejar, ¿verdad? Así, corto y preciso y para que la gente, de verdad, se despeje un poquito y llegan a la estrella Filiberto Rivera, obviamente. ¿Cuántos años lleva en la liga? Caballo, eso no se pregunta, pero para que no sepa, son 17. Como las mujeres. Son 17. ¿Dónde te pregunto? ¿Está por la edad? Son 17, son 17 años que le he metido a esto y de verdad que me siento, me siento muy bien para darle uno o dos más, si Dios permite. Y pues gracias al Level Up ahora también, pues eso espero que me dé uno más. No, eso, ¿sabes qué? Eso es lo... Yo me siento ahora mismo físicamente mucho mejor de lo que me sentía años atrás. Yo estoy haciendo... Ya la gente sabe que yo estoy haciendo ayun intermediente, obviamente los recoveries y todo eso, pero está... Está cool como uno tiene que... Abro, más no. Antes se acostaba a las 3 de la mañana, a la 4 de la mañana y se levantaba a las 10. Ah, entre nada, exacto. Sí, y ahora, ¿verdad? Todo que desde la alimentación, este... Y sabiendo que estamos pudiendo hacer esto hace tiempo, ¿verdad? Pero pues el metabolismo ahora ataca y hay que hacer cosas diferentes. Dijiste algo bien clave, que es la alimentación, cosas que nosotros no sabíamos cuando éramos chamacos, que queríamos comer empanadillas, alcapurrias y unas papas fritas y ya que nos creíamos que estábamos no fuertes. Y en verdad eso no es lo correcto. Y le diría, hermano, que ahora en esta situación que estamos, a todo el mundo que se mantenga con mucha fe, con mucha fe, con mucha armonía, fuera, quédense en su casa, esto es algo serio, queremos salir de esto y como hay propaganda y hay muchos artículos por ahí de que es como único salimos de esto, salimos juntos, si nos quedamos en nuestra casa, fuera de, distanciados de todo el mundo, porque esto de estar en cuarentena, de vernos las caras 24-7 en una casa, no es lo mejor, ¿sabes? No, no es... Está bastante jodón, está cabrón y de verdad que... Mira, papi, Parlinet dice, tu ahijada te envía besos y que te ama. Pame, te quiero, te quiero, mami. Los nenes se fueron a acostar ahora mismo. Mira, André, mira, André, que eso pasa de los 35 para arriba. André, deja de estar dando mierda, papi, tú eres de los 25 tan calvo. Exacto. Tú no puedes hablar. Exacto. Exacto. Mira, Fili, una pregunta, tu momento favorito en el baloncesto, tu, una, una, una memoria, algo especial, este, tu momento favorito. Sé que tienes dos campeonatos, uno con Caguas y uno con Aguada. Y ahora con Aguada. ¿Tu momento favorito? Pues te digo, mano, mi, no te puedo decir uno en específico, porque para mí, mi momento favorito, lo estoy viviendo, o sea, son 17 años que lo sigo viviendo día a día, porque esto cuando se acaba, se acabó. y el que se ha retirado sabe, sabe que es bien difícil decirle adiós al baloncesto, al deporte que tanto, que tanto uno ama y tanto, tanto trabajo le dio para llegar a, para llegar donde estamos. Y de verdad que para mí hasta ha sido la gloria, pero de verdad, en uno específico, representar a mi país, caballo, representar a mi país, y tú, y tú que estuviste conmigo, sabes, son memorias que, last forever. Mira, y tenía esto apuntado para decir sola a la gente, Phil y yo empezamos desde chamaquitos, jugando en contra todo el tiempo, y si no me equivoco, la primera vez que jugamos juntos, fue la selección de Sub-21. Exacto. ¿Verdad? Para el 98, más o menos, 99, yo creo que 99, yo creo que fue, ese mismo verano, fuimos a los centroamericanos, a Panamá, que quedamos terceros. Tercero, correcto. Después fuimos a los Global Games en Dallas, ahí mismo. Exacto. Y después de ahí, nos fuimos para Brasil, a jugar Panamericano. No, ¿fue el Panamericano o fue un, un clasificatorio de... Sí, para clasificar para el, para el Mundial o algo así, ¿verdad? Algo así, que hemos pintado, que hemos pintado en el pelo amarillo. Ya, lo que va a pegar. mi amigo, fuimos, nos hicimos los tatuajes de embuste. Sí, 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 sí. Mira, y, y en ese equipo, estaba, estaba, en el equipo de Puerto Rico, estaba tú y yo, los puercar éramos tuyos, y Andrés. Andresito. Andrés, Rodríguez, este, estaba Boste, estaba Roberto Nieves. Pítelo estuvo un tiempo, estuvo Villafañe, Luis Riva, Alvin creo que estuvo un tiempo. Alvin estuvo al otro año, sí. a Chimario, cuál de gente más. El equipo de Estados Unidos, papi, que tenía a Jason. Carlos, tenía a Carlos Busser. Carlos Busser. No, 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 eso era estupidez. El de Brasil, tenía a Anderson Berayao, tenía a García. Ah, García, a Alejandro. Este, y Argentina, papi, que tenía a Escola, a toda la generación dorada, que es verdad. Y nosotros, y nosotros teníamos a Liberdiele, a Filiberto Rivera. ¡Pertiente, papi, yo iba a Camundel para allá adentro, ¿qué pasó? Y nos dieron como por mil, ¿qué pasó? ¡Qué duro! Mira, pero caballo, de verdad, antes de, gracias caballo, gracias por lo que estás haciendo. Esto de la crónica de la cuarentena es algo que la gente quiere, ¿sabes? Para mantener la gente activa, riéndose, salir de la monotonía esa de todos los días, estar acostándose temprano jugando PlayStation, pues, para que la gente sepa lo que hacemos, de verdad. Vamos para encima. ¿Qué pasó con Andrés Rodríguez? Gracias a ti, ¿sabes que te quiero? Jessica, pues, igual papi, igual, 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 estamos de forever. Jessica Cruz, Andrés Rodríguez está retirado hace como 10 años, no quiere saber del baloncesto, pero está muy bien, está muy bien. Pero está con la misma gorra de siempre, siempre está con la misma gorra. La misma gorra para atrás y la misma Air Force. Ya no veo Black Label lo que bebe Heniken ahora, pero está muy bien, está muy bien, gracias a Dios. Pues mi gente, ya saben, eso fue para ustedes, vamos a tratar de hacer esto diario, si se puede, y ya saben, Filiberto, mil gracias otra vez por sacarle tu tiempo, por abrir tu casa, por enseñarle a tus crías, ¿verdad? y seguimos dándole fuerte, papi, y que todo salga bien. Gracias, papi, gracias. A lo mejor fanaticada, Josian, es la de Puerto Rico. Yes, sir. Yes, sir. Dale, papi. Hablamos, papi. Bien.